¿Qué es el arqueólogo italiano? Es muy conocido por sus obras de ficción sobre la Grecia antigua, el mundo romano, que le han valido muchísimos lectores. Está la trilogía de Alexandros, La Última Legión, por decirles, muchísimas obras que tiene en su haber. Y para el Fondo de Cultura Económica tenemos de él el cuento El Complot contra los Escipiones en la colección Vientos del Pueblo, ilustrado por Alex Herrera. Y bueno, este libro, este cuento se ubica en el siglo II a.C., cuando los escipiones estaban en control político y militar en esa época romana. Y bueno, sus ocultos enemigos tienen ahí un plan para derrocarlo. Es un relato que se traslada a la vía Apia, este legendario camino, donde hay un cargamento de plomo. Y bueno, y dentro hay un valioso tesoro y unas claves para derrotar a los escipiones. Es una trama así súper interesante para nuestros lectores. Bienvenido, Valerio. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Me gustaría ser con vosotros porque me gusta más hablar con las personas, más que con una imagen electrónica. Valerio, el pasado es una forma de hablar del presente. ¿Cierto? Es claro, porque el pasado vive en el momento en el cual estamos hablando del pasado, ¿no? Si no hablas del pasado, el pasado no existe. Pero si estamos aquí para hablar del pasado, significa que está viviendo. ¿Has estado, a partir de tus experiencias como arqueólogo e historiador, has estado continuamente yendo hacia varios momentos del pasado? Pero hay algunos que te cautivan particularmente. Uno de los que te cautiva particularmente es la revisión de la Iliada y la Odisea. Los poemas homéricos son los pilares de la textualidad del occidente, ¿no? Es decir, que son obras que nos hacen pensar, que nos hacen tener un concepto muy importante, el más importante, porque es el momento en el cual nace la literatura en el occidente. Es enorme. Mira, antes de los griegos, como lo conocemos, había el pueblo que se menciona en la Iliada y en la Odisea. Son los hackeos, son los miséneos, que a un dado momento se pierden completamente. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero yo pienso que la guerra de Troya ha sido la causa. Claro. Esta ha sido la causa. Mira, piensa, por ejemplo, a la Europa de las dos guerras mundiales. ¿Qué queda de la Europa después de las dos guerras mundiales? Hay una situación de desastre, hay una situación de decadencia, porque la guerra no resuelve algún problema. Siempre, al final, es una catástrofe. Había un complejo de poemas de más de 150.000 versos. Es enorme. Son 12 poemas, de los cuales no ha sobrevivido que Iliada y Odisea, porque son dos cabos de obra. Pero esto nos dice que con la desaparición de la civilización misénica, hay como una, nosotros en italiano la llamamos medioevo. La novela cubre un espacio que la historia no cubre. Tú eres un historiador profesional, arqueólogo, científico, y de repente vas a la novela porque sientes la necesidad de rellenar los huecos que la historia no llena. ¿Cierto o falso? Es simplemente una diferente forma de comunicación. Porque yo permanezco, ¿cómo se dice? Permanezco, permanezco un arqueólogo, ¿cómo se dice? ¿En italiano? Parle italiano. No, digamos que yo continúo. No hay un pasaje a otra cosa. Yo continúo. En los últimos ocho años he hecho siete expediciones arqueológicas en el Medio Oriente. Como veis, soy un arqueólogo militante. Eh, y habría que añadir, habría que añadir que eres esquizofrénico. Porque de este lado eres arqueólogo militante. Y de este eres novelista militante. ¿Cierto o falso? Pues no, las dos cosas pueden convivir perfectamente. Tú lo logras. Tú lo logras. Claro. Pero no todo el mundo lo logra. Los hijos. ¿Quién mejor que un arqueólogo para contarnos del mundo antiguo? Si es novelista, si no... Si no, pues no se aburre. Pues no. Pues no. No, me gustaría... Aquí no lo tengo, pero había un vídeo donde soy al interior de una caverna con los instrumentos de la arqueología. Es fantástico, Paco. Así como es fantástico de crear una otra realidad que es una invención tuya. Este es un debate en el que ganaste seguro porque los hechos hablan por ti. Este es fáctico. Has demostrado. ¿Qué pasó con tus exploraciones en torno al Templo de Salomón? El misterioso trabajo de Valerio Massimo Manfredi persiguiendo el Templo de Salomón. No. El Templo de Salomón no existe más. Yo sé que no existe. Pero ¿alguna vez te propusieron que fueras a buscarlo como arqueólogo? O por lo menos ese era el rumor que corría. No, esto es una arqueología a la Indiana Jones. No es de verdad arqueología. Es una fantasía. A mí me gusta muchísimo. Pero sí, la arqueología es otra cosa. Algún día contaremos historias de cómo de repente los servicios secretos israelíes decían ¿qué hace aquí un italiano explorando? Cada vez que yo me reunía con el grupo de amigos y colegas antes de comenzar, de empezar, siempre recibía un grupo de teléfono de un señor que no conozco, que sabe todo de mí. Y yo no sé nada de él. Me recuerdo una vez que me dice, mira, yo conozco muy bien dónde vives, dónde estudian tus hijos y hijas. Y yo puedo entrar en tu casa cuando que me gustan, etcétera, etcétera. Es impresionante, ¿no? Sí. Y hay un porqué. Hay un porqué. Pero por el momento no puedo dirlo. Ok. Capítulo 8 de la saga. Pero Paco, si nos encontramos, no sé cuándo y no sé dónde, te lo puedo decir. Sí, ya hemos tenido estas conversaciones varias veces. Ya te recordaré. Nos vemos en México. En cuanto podamos viajar, te vienes a las ferias en México. ¿Cómo va la pandemia en Verona? Esperamos que este maldito virus corona se queda por un poco, porque está destruyendo todo. Sobre todo la cultura. Porque puedes imaginar, yo creo, me recuerdo algunos años atrás, que hablé en el Zócalo con más de 2.000 personas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y firmaste 1.000 libros. Ahora no se podría. No, pero dentro de los siete meses sigo. No, volveremos. Volveremos a tomar las calles, colega. Esperamos. Sí. Bueno, nos dio mucho gusto tener de equivaler. Gracias por haberme invitado. Ahora que me doy cuenta que no es tan difícil, podemos hacerlo otra vez. Sí. Claro que sí. Los invitamos justo a acercarse a la obra de Valerio Máximo. Me perdonen todos por mi castellano horrible, pero tengo que exercizar. Muy bien. Ah, ok. Un abrazo, compañero.